Ahora os voy a mostrar cómo está atacando la eufilia a la ricordea. Si os fijáis, hay un hilo de conexión de unos tres centímetros frente de la eufilia, que está a la derecha, y la ricordea, que está a la izquierda. Ahí lo veis mejor. Bueno. Ahí. Está haciendo algo de daño porque está dejando los bordes de la ricordea blancos. No la voy a soltar, la voy a dejar ahí. No. 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 No.